Las plazas, plazuelas y callejones de Zacatecas se han convertido de nueva cuenta en un gigantesco escenario para mostrar las mejores puestas a nivel internacional, nacional y local de teatro de calle en el que participan compañías de Alemania, España, Francia, Chile, Colombia y México. El Festival Internacional de Teatro de Calles Zacatecas 2018 se desarrolla del 20 al 27 de octubre en la capital y en 10 municipios del estado. Son miles los espectadores que han llenado los escenarios a pesar del intenso frío y abundantes lluvias registradas derivado de la presencia de Huila, la depresión tropical Vicente y el frente frío número 7. La inauguración del encuentro estuvo a cargo de la compañía alemana Theater Titanic que presentó Alison de Rohn en la Plaza de Armas. En los días que restan del festival escénico se presentarán las empresas españolas Sia Mar Gómez con la obra La Bien Ghost y Maracaibo Teatro con Fémina Las Mujeres Mueven al Mundo. Chile será el país encargado de cerrar las actividades de este evento internacional, por lo que el viernes y sábado presentará la puesta en escena La Gran Amenaza a cargo de la compañía La Patriótico Interesante. Las compañías representantes de México y Zacatecas han hecho gala del talento mexicano a través de los grupos de Mente Mente, Laboratorio Escénico Lemat, Cornisa 20, Momo, La Quinta Teatro, Sia Luna Morena, Carro de Comida de la UNAM, Guía Nocturna, La Ciénaga Teatro y Tazmayo Comunidad Creativa. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.